Tuvimos un accidente con nuestro coche yendo para la carretera nos tiró hacia el bosque que estaba al lado de la carretera y lo que ocurrió que el coche se quedó atascado entre dos árboles y si hubiera pasado que el coche se quedó un poquito más a la izquierda pues ella hubiera recogido todo el golpe y si a la derecha pues yo pues hemos entrado justo entre los árboles. Y el coche se quedó de tal manera que para sacarnos deberían cortar el techo. Y a las 6 de la mañana cuando me desperté de anestesia y las primeras palabras que yo tenía en la cabeza justo aquí detrás no solamente yo las inventé justo que alguien como si fuera que alguien me estaba hablando en la nuca. Las palabras que estos dos árboles estos los dejaron vivos han parado el coche estos son los ángeles que Dios puso para parar el coche. Hace dos semanas Ellen tuvo un accidente bastante fuerte y solamente Dios le salvó. Tengo una hija que tiene 21 años y ella nació con una menos validez y con 18 años yo primera vez vi al rabino Boris en nuestra ciudad y ya siendo creyente vino a nuestra iglesia. La iglesia pastor judío es primera vez que yo descubrí que hay un pastor judío. Gracias a Dios tenemos una hija en aquel momento tenía ella dos años y medio o tres años. Ella no caminaba y tenía un diagnóstico a través de los doctores que decían que nunca va a caminar. Ella estaba sentada sobre mis rodillas y el pastor Baris había visto a la chica y preguntó ¿qué pasa con ella? Venga, subíte al escenario. Yo subí, dejé a mi hija a sus manos. Él empezó a caminar con ella por el escenario en sus brazos. Y estaba orando. La puso en el escenario al suelo y dijo, en el nombre de Jesús, camina. Y ella empezó a caminar. Mi hija empezó a hacer primeros pasos este día. Y claro, yo no entendía lo que está pasando. Pensaba que es una película. Estaba mirando por los lados. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo, en aquel momento, en aquel momento estaba mi madre, ya fallecida, y todo el mundo estaba llorando. Y cuando yo entendí lo que acabó de pasar, yo caí, me arrastré por el suelo. Ahora mi hija tiene 21 años. Ella va para 22. Ella anda, camina con sus piernas. Gracias a Dios. Cuando estábamos visitando a los médicos, y todos los pedagogos, profesores de cole, estaban diciendo, ¿qué estabais haciendo? ¿Qué habéis hecho? Dice, he dicho que hemos ahorrado con toda la iglesia por ella. Y es el testimonio que yo llevo hace 18 años. Yo quiero pedir a él orar por los padres, por familiares que tienen hijos enfermos, parentes, que médicos no dejaran la esperanza. Además, en su caso, eran médicos alemanes. Queremos orar, queremos que él ore por levantar la fe en amor y que tenga la fe contra las sentencias, no solo del enemigo, sino también de las sentencias objetivas de los médicos. Dios, aleluya, Señor. Padre silenciado, vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, a quien enviaste, como profetizó Isaías sobre él. Tu profeta, que enviaste y dieron testimonio de los exigidos que tenemos hoy, que tenemos hoy el Cordero de Dios, que tomó todas nuestras debilidades y llevó todas nuestras debilidades con su cuerpo a la cruz. Por tanto, sobre la base de la Sagrada Escritura de tus palabras y sobre la base de la fe que viene de ti, Padre, estoy orando ahora por todos, por cada necesidad que la gente tiene en sus hogares, en sus casas, en los hospitales, por padres que tienen hijos enfermos, a quienes les dijo algún tipo de sentencia que destruye su vida futura en general, que pierdan toda esperanza. Señor, habla en sus corazones, envíeles tus mensajeros, porque tú, de todos modos, en algún lugar cercano hay algunas personas que creen en tu palabra, creen en tus milagros, solo los tocas a través de su fe, a través de sus palabras, para que también creen según sus palabras. Como nosotros también creímos y les creímos a alguien una vez. Alguien me lo dijo personalmente y yo creí que esta fe se difunda, que esta fe se difunda y nosotros, nadie, nadie se quedará callado si vemos a alguien en algún lugar hablar y dar testimonio de su Cristo crucificado. Señor, tu misericordia no ha fallado. Te doy gracias porque eres un Dios paciente. Te glorifico y glorifico a ti, gran Dios creador. Tú eres el Señor, nuestro sanador. También, Señor, libera a los ángeles, tus ángeles guardianes, a quienes ya les has ordenado desde nuestro nacimiento que estén presentes y nos protegen. Señor, para que esta gracia tuya aumente. Padre celestial, te doy gracias y alabo. Amén. Aleluya. Le pregunté cómo te sientes con esta cadera rota que se rompió, no siendo dolor en absoluto. Aleluya. Es un milagro. Yo mismo vi los milagros, pero hacerlo aquí mismo, gloria a Jesús, gloria al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Bueno, pues mira, camino, doblo las piernas. Ayer no pude. Ayer me acosté porque el dolor era terrible, porque el dolor en la cadera era fuerte. Tomé pastillas. Tomé ayer y hoy me olvidé las pastillas que me quitan el dolor y pensé, ¿cómo podría aguantar? Estaba llorando por este amor y por esta gloria que había caído en este momento. Y luego nos fuimos a caminar por la calle y nos hemos encontrado a este hombre y estábamos muy alegres por él y hemos hablado con él y hemos preguntado dónde están sus muletas. Y él dijo que, ostras, que me olvidé y decidí dejarlos ahí. Sí, señor. Si necesitas algún milagro más aquí, en este lugar, sal y ven para aquí, rápidamente. ¡Aleluya! 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 MandalFinland. ¡Aleluya! 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 Y con esta rhythmición para que las canciones Subent ult нас sonidos death. ¡Aleluya! Zapatilo pares si el suscríbete directamente aμέ厄 внимание capítico, te 해�r ch documentary. Gracias por ver el video.